¡Las Chivas! Llegar a ser campeón es lo único que importa. No hay más, no hay menos. Y cuando se tiene fe, la fe mueve montañas. Montañas hechas de cemento, hechas de gradas y hechas de fútbol. En todo México siempre hay un Chiva hermano. Afuera del Estadio de las Chivas de Guadalajara se vende de todo. Tejuino, micheladas, lonches, pero sobre todo se vende ilusión. La ilusión de levantar una copa por primera vez en su nuevo estadio, en su Templo Mayor. Lo único que no se venden son boletos. Se agotaron desde días antes. Y por ello se llenó el estadio. Sus inmediaciones también se ven rebosantes de personas deseosas de ser campeones. Pero en el fútbol hay de todo. También están los rivales. Aquellos por los que no se daba nada. Aquellos que llegaban como víctimas. El Templo del Fútbol clamaba por un sacrificio. Pero el sacrificado peleó. Peleó con todo. Y por poco convierte la fiesta en tragedia. Los chibermanos gritan, claman, dan la vuelta, levantan la copa. Algo justo para uno de los equipos más ganadores de México. La necesitaban. Necesitaban otra noche como estas. De gloria. De triunfo. Necesitaban gritar. Necesitaban esto. No fueron las lágrimas de Carlos Morales, ni la frustración de Vilchis, ni la alegría de Almeida. Fue todo. Fue el fútbol. Y una más de sus noches mágicas. Fue otra noche de final.